Médico Rodríguez de la Ciudad de Capital, del Estado de Bolívar, Juan Francis con toda lengua, pinto de alimentos de agua del Estado de Bolívar, Johnny Mourinho en el balón de Eric Medina del Estado de Bolívar y del Estado de Bolívar y del Estado de Solti y Daniel El Charro García en Chica Mara de la Industria, fuego amanecer del Estado de Solti, agropecuaria nutri, nutri avícola, la hacienda que trae pollito bebé y toda alimentación de puro y todo loco, esto no soy yo, un torisemino, Bolívar, 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 Johnny Mourinho, esto es lo que viene buscando, esto es lo que viene con el otro, que venga con pinguñones, esto es lo que viene a pacto, buscando rápidamente, esto lo que viene a pacto, pinguñados, esto lo que viene a pacto, pinguñados, esto lo seré que yo, tener el suelo apantallando para ti, a su arte, a su arte, a su arte, a su arte, Daniel, Charro, García, directamente desde la Mercedes del Tiano, momento lo que hemos cruzado, ¡Mainta Pon de las mangas se va! ¡Mainta Pon de las mangas se las partóían junto a сч지도an quaños! Bolívar, Johnny, Bolívar, Johnny, Bolívar, Bolívar, Bolívar… Me iba una! Johnny Distrito, capital, distrito, capital, distrito, capital. ¡Disto, capital! Marcos, Goronchito, Álvarez. ¡Emos una! Toro, que se levanta, que camine, que se aire, que trocha, que va caminando, que va caminando, que va caminando, bocada rápidamente, pa' los corrales de la mañana, señas, para todos. ¡Y un tono se cañó! ¡Guarico, guarico, guarico, guarico! ¡Guaracobara, guantobara! ¡En el guarapito de alimento y salvo el momento en el suelo! ¡Guar safe, guantobara! ¡En el guarapito! Toro, que se encuentra la parte, centro, corso de la vega, buscando rápidamente los 60, buscando rápidamente. Toro, que se encuentra, aplantado. Toro, que se encuentra, buscando, dorchando, buscando, rápidamente la faña. de la manga, otro que viene directamente de la Mercedes de Llano fue Francisco Tobar, se le relló se la plantó en Guarapinto, se fue y se volvió a caer el toro dos minutos distrito capital Marcos Corranchito Álvarez en Osuna con el toro en el suelo cuatro cuariqueños uno de San Juan de los Morros tres de la Mercedes de Llano toro que se levanta y que se aire y que troche que va caminando, que se va girando toro que camina, toro que trocha, toro que se va y que se ve, vamos a correr ese guirón vamos a correr ese guirón toro que va trochando, que va quedando se le relló, se le faltó Marcos Corranchito y se volvió a caer el toro Juanico Juan Francisco Tobar en Guarapinto de Alimentos ese huevo de toro Toro en el suelo hacia los torines de la manga un minuto, corredores un minuto, corredores prevenido 22 Tachira Lara Trujillo y portuguesa prevenido muchachos tornes en ventralo para el Tentric contra el cuarto de los torines de la manga en posición de descanso para el suelo se paga en el toro con Juan Francisco Tobar en el Guarapinto con el toro que camina con el toro que se viene con el toro que trocha y que se planta buscando la parte de tres cuartos de los corredores de la manga para los corredores de la manga se va se le dañó se le faltó 30 segundos y se volvió a caer el toro con el toro distrito capital Marcos Álvarez en Ozuna con el toro en el suelo turno tan sabroso este vale un evento fuera de serie por en el suelo con distrito capital Marcos Álvarez en Ozuna tiempo vencido tiempo vencido Marcos Álvarez